¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, si queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros tanto a mi canal como al canal de Billing que encontréis en la descripción Y chicos, estamos en un Minecraft dentro de Roblox, pero que tiene un montón de cosas, ¿vale chicos? Tiene mobs, tiene el nether, tiene un montón de cosas, quiero probarlo por primera vez Así que lo dicho chicos, no olvidéis reventar el botón de likes, suscribiros y vamos a ver qué es lo que tiene esto Ok chicos, estoy dentro, no tengo que deciros una cosa, y es que está como bien, pero es como raro, uno no sé por qué brillo, dos no me puedo ver como en primera persona Y es como raro, ok, voy a intentar jugar a esto, vamos a ver si los crafteos y todas esas cosas, ¿vale chicos? Son como en Minecraft original Porque literalmente, en serio os digo, no tengo ni la más remota idea de si es como Minecraft original o no Si es que está el nether, ¿sabes onda? Puedes encontrar el nether incluso, bueno realmente no es encontrar el nether, es encontrar obsidiana Ok, vale chicos, paren, 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 jodeme, jodeme Ok, parad, estos crafteos, ah si, son iguales, son iguales, son iguales, son iguales, son iguales Ok, y aquí puedo hacer una mesa de crafteo, vale, perfecto, ok, tengo una mesa de crafteo No, 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 ¿y cómo salgo de aquí? Paren, ¿cómo salgo de aquí? Onda, ¿cómo salgo? Ah, vale, con el mismo botón Vale chicos, oh, que hay una oveja, hay una oveja, ¿será más tierna? Bueno, a ver, es más tierna, es decir, es más tierna Se ve con más texturas, porque se ve con más texturas, pero es rara, vale chicos, tengo que decir, qué raro Y voy a decir, ¿y dónde están mis cosas? Ok, esta es una mesa de crafteo, pero cada vez, paren chicos, esta es una, paren, paren Qué raro, como, onda, es una mesa de crafteo un tanto rara, o al menos me da a mí la sensación de que es como rara la mesa de crafteo Ok, voy a crear palos, vale, perfecto, y con los palos supongo que puedo crear hachas, espadas y todo eso Sí chicos, puedo crear todo lo que me dé la gana, onda, es como un Minecraft totalmente normal, pues igual, ok Vale, perfecto, creo esto y voy a crear también un pico, ok, vale chicos, esto, estamos bien, estamos bien Ok, vale, vamos a ver qué más podemos hacer, se supone, se supone, se hace de noche, hay vacas, hay vacas, también hay cerdos Onda, están todos los mobs aquí, supongo que será como para enseñarte y decirte, mira, hemos metido mobs Está lindo, pero chicos, podremos ir, podemos llegar al Nether, qué más podemos hacer, onda, se pueden hacer camas Te da... no, no, la forma de matar a los animales, tengo que decir que es un poco turbia, es un poco turbia Mírate esto gente, mírate esto, tú le atacas, se va corriendo, no corras Está, está, estás acabada, ok, y se hace, y se hace trocitos Onda, me da bastante pena porque me da bastante pena, pero la verdad es que está bastante bien Onda, dale, voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarla, lo siento, lo siento Ovejita, lo siento, ok, se puede craftear una cama, onda, voy a poder craftear una cama como para dormir Aquí hay una cueva y tengo que decir una cosa, no espero encontrar tantas cosas en tan poco espacio Porque la verdad es que tiene bastante poco espacio esto, ok, aquí tengo la mesa de crafteo Perfecto, ok, y ahora esto se vería, es una cama, jodeme, 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 jodeme Paren, 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 gente, se puede dormir, respawn point set, onda No sé si se hace de noche real, chicos, se ha caído la oveja, tío Gente, no, esta vaca es más turbia, eh, esta vaca es más turbia, esta vaca da miedo Esta vaca da miedo, esta vaca da miedo, no me digáis que no Voy a agarrar más madera, voy a investigar dentro de la cueva, onda, hay lagazos, eh Hay lagazos, porque hay bastante lagaz, hay bastante lag, pero dentro de lo que cabe no está tan mal el asunto Se podría encontrar diamante aquí, onda chicos, si yo me voy, esto es una cueva, verdad, no, no es una cueva Onda, a ver, no sé si es una cueva o no, pero no tiene pinta de cueva Esto es madera, esto es madera y aquí creo que no va a haber ninguna cueva Creo que las cuevas no son como en Minecraft normal, onda, que están tipo, que te puedes encontrar cualquier cueva en cualquier lugar Y aquí supongo que serán cuevas que deberás encontrar predeterminadas, onda, que ya estén construidas No creo que si yo me empiezo a picar para abajo, de repente me vaya a encontrar una cueva, ni mucho menos Que capaz sí, eh, porque capaz sí, pero no tiene pinta Ok, voy a ir por aquí, voy a intentar, ok, voy a intentar chicos encontrar una cueva y a ver qué es lo que sale de esto Varen chicos, creo que encontré una cueva, creo que encontré una cueva o al menos tiene pinta No, 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 creo que no, creo que no, creo que no Onda, este es carbón, este es carbón, este es para poder cocinar y todo eso, que sí En este Minecraft también se puede cocinar, es como, es como, a ver, es como, es un Minecraft totalmente gratis en Roblox Pero es como, a ver, le faltan cosas, vale chicos, le faltan cosas Onda, no sé si siguen actualizando, porque no sé si siguen actualizando o no el chico Creo que sí, eh, creo que siguen actualizando Lo que pasa es que en un momento se hizo como muy popular Y luego de repente, pues, pues murió, literalmente murió y ya nadie más lo jugó Si pico hacia abajo todo el rato, ¿creéis que podré encontrar una cueva? Porque, a ver, es que es verdad que se genera mucho mundo Se va generando bastante mundo, pero no estaría encontrando ¿Veis chicos? No estaría encontrando, tipo, una super cueva Onda, solo encuentro agujeros pequeñitos, porque encuentro agujeros pequeñitos Pero no una super cueva que diga, wow, esto sí Esto, esto va a ser la cueva de mi vida, no, ni mucho menos Tampoco es que se haga de noche Lo cual, digo, mmm, ¿no será que este mundo es solo de día? ¿No será que esto es solo de día? Y que como mucho puedes construir una, una cabañita Y poco más, no tengo ni idea, chicos, pero los mobs son retiernos Onda, excepto la vaca, la vaca da miedo, en serio, la vaca da mucho miedo Pero todo además está bastante bien Onda, se supone que puedes ir al Nether Pero claro, si no encuentras, eh, pues la mitad de las cosas ¿Cómo vas a ir al Nether, onda? Literalmente, chicos, esta cueva sí, esta cueva sí ¡Ey, esto es una cueva, gente! ¡Ey, esto es una cueva! Esto es una cueva, esto es una cueva Eh, aquí debería haber lava o algo ¿Por qué? ¿Por qué esta piedra brilla? Onda, ¿por qué esta piedra brilla? ¿Lo estáis viendo? ¿Por qué brilla? ¿Habrá lava? Onda, ¿habrá lava aquí? No, gente, no parece que haya lava Onda, es que literalmente tampoco parece Vale, chicos, voy a picar para abajo Voy a hacer la técnica de picar para abajo Esto es Bedrock Chicos, onda, literalmente he llegado hasta Bedrock Y Bedrock literalmente está al lado prácticamente Onda, el mundo es bastante... Ya entiendo, onda, realmente no hay tanta cueva El mundo es bastante básico y pequeño Sinceramente Pero claro, hay Bedrock Esto es Bedrock, ¿no? Sí, chicos Pero hay diamante Porque, claro, el mundo, como veis, es bastante chico Onda ¿Cuánto habrá de mundo realmente? No hay tanto No sé por qué siempre le quiero dar escape Me confundo Y no le doy A ver, se puede... Se puede hacer lo de Minecraft, ¿vale? Chicos, lo de siempre Se puede picar para arriba Y está bien Pero tengo que decir una cosa Y es que es muy raro, tío Porque no hay... Fijaos que realmente el mundo es bastante pequeño Onda, no hay demasiados bloques tampoco A ver, que hay Porque hay Pero tampoco es que digas tú ¡Wow! Es una auténtica locura No, ni mucho menos De hecho, es bastante pequeño Onda, no hay estructuras Le falta bastante, gente Tengo que decir que a esto le falta bastante Onda Que está bien, porque está bien Pero, a ver, hay islas Onda, eso está bueno Pero, aparte de poder construir una casita pequeña Tampoco veo mucho yo la funcionalidad de esto, eh Onda A ver, está buen ¡Ay, chicos! Aquí hay otro material Creo que es hierro Creo que esto es hierro Esto es hierro, ¿verdad? Esto es hierro Seguro que es hierro Onda, seguro que es hierro, sí Esto es iron Onda, no está mal Porque no está mal Pero tampoco es que le vea yo una gran funcionalidad Onda A ver, si está el nether Puedes ir al nether Onda, ¿me podría poner en creativo? Gente, esa es la cuestión Onda Ok Si pongo Si le doy así Vale Barra Vale Game mode Creative No, chicos No se puede poner en creativo, tío No se puede poner en creativo A lo cual es un amputado Porque, claro Yo quería sacar materiales del creativo Para ver qué materiales puedo sacar Pero no puedo Jodeme Nah No, me estás jodiendo Me tienes que estar jodiendo Pare Ok Se puede comprar Bedrock ¿Qué coño? Chicos Pare Se puede comprar bedrock Y armadura De diamante O diamatista Que está muy bien Vale, chicos Pero la cosa es Ok Pero no puedo comprar otra cosa Onda Puedo ponerme armadura Puedo ponerme armadura Y me queda re piola Onda Hay microtransacciones por Robux Chicos Es re loco Porque, claro Onda Puedes comprar material extra por Robux Y es como Ok Esa Esa en particular Si que es verdad Que no me la esperaba Pero bueno Podemos construir, chicos Onda Podemos construir Podemos construir aquí ¿Puedo construir una barca, tío? Onda ¿Podría llegar a construir una barca? Puedo construir una casa Onda Puedo literalmente construir una casa Pero Creo que Creo que 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 es lo máximo Que podemos hacer Onda Hacer una estructura Ahí está Como de una casita No se hace de noche Eso me raya mucho Onda Creo que se debería hacer de noche En este juego Pero no se hace de noche Voy a intentar Y voy a intentar adoptar Alguna mascota o algo A ver si A ver si alguna A ver si alguna me quiere No lo creo Pero bueno Yo lo voy a intentar Ok Chicos podemos crear Construir como nuestra casita Aquí ¿Vale? Decir si no se acaba Si se acaba la madera Pues ponemos piedra Si total gente ¿Para qué vamos a utilizar la piedra? Pues lo hacemos así ¿Vale? Chicos Y esta vez Es una casa Es una casa ruinosa Y yo os diré Es vintage Onda Literalmente gente La casa es vintage Ok Tenemos nuestra propia construcción Onda Eso Esto que me ha sobrado Es la chimenea Onda Esto es la chimenea Gente Pues no Porque hace falta slime Onda Para crear una cuerda Hace falta Hace falta Hace falta no Hace falta slime Y claro No lo tengo Me puedo cargar a la oveja Eso si gente La animación Gente se está haciendo de noche Creo que se está haciendo de noche Onda Al menos parece que se está haciendo de noche No se si es porque Gente si no Onda Creo que se está haciendo de noche Voy a ver si se acaba haciendo de noche o no Y si salen zombies Gente 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 hay zombies Hay zombies Hay zombies Hay zombies Con una cara también un poco turbia La verdad Porque tienen una cara un poco turbia Pero hay zombies Onda Está muy bueno tío Está muy 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 bueno Chicos Lo que he construido realmente no va a ser una escuela Digo no va a ser una casa Va a ser una escuela Donde pueda Donde pueda Donde pueda llevar a A los animales Onda En algún momento Ven Venga Lo voy a dejar atrapado en la escuela Paren 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 No Ok Quédate ahí Quédate ahí Vaquita Quédate ahí Ok No me deja No quiere estar en esta escuela Ok Le voy a crear una escuela Le voy a crear una escuela Cerdo te voy Cerdo no Cerdo no Cerdo malo Cerdo malo Te tengo que dar con la espadita Cerdo malo Cerdo malo Ahí está Muy bien cerdo Muy bien Muy bien No Cerdo malo Cerdo malo Cerdo quiere Cerdo Bueno chicos Acabo de hacer jamoncito al cerdo Onda Él se lo ha buscado Él se lo ha buscado Porque yo Literalmente Solo quería darle amor Y enseñanza Y se ha ido Así que bueno Uno menos Un cerdo menos Pero bueno chicos Tengo que decir una cosa Y es que es muy raro Porque es muy raro Este juego Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis más videos de ese estilo No olvidéis reventar el botón de likes Se suscribís hasta aquí a mi canal Como el canal de mi link que encontréis en la descripción Y ahora sí os digo que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!